En el Callao ya comenzaron los talleres de verano. Hoy el alcalde de la Municipalidad Provincial, Juan Sotomayor, inauguró las escuelas de fútbol, volei y natación que ya iniciaron sus clases en el Complejo Deportivo Daniel Carpio. Este complejo que ha sido remodelado recibirá a niños y jóvenes que deseen aprovechar sus vacaciones para practicar uno de estos deportes y así desarrollar sus habilidades en el fútbol, el volei y la natación. Además serán destacados deportistas los que impartirán las clases como la destacada voleibolista Rosa García y futbolistas como Juan Carlos El Pato Cabanillas y César Moriano. Para la tranquilidad de los padres de familia, hoy se hizo una demostración de rescate en la piscina para atender cualquier tipo de emergencia que se dé en una clase de natación. Excelente, me parece excelente porque acá en el Callao los chicos necesitan bastante motivación, deporte para que se olviden de tantos, ¿no? Claro, tanto pandillaje o otras cosas, ¿no? Me parece excelente, lo mejor que ha hecho el alcalde. Muy bueno, muy bueno por el alcalde Sotomayor, ¿no? De que está inculcando el deporte a toda la juventud, ya que ahora la juventud también como que se está yendo por otros caminos malos y esto realtece al Callao. Y bien por Sotomayor, muy bien, gracias. ¿A qué de sus niños los ha inscrito? ¿Cuántos niños? Ellos están en natación y en marinera. De esta manera en el Callao se fomenta el deporte y aleja a los jóvenes de las drogas y la delincuencia. Las clases se realizarán en el Complejo Deportivo Daniel Carpio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta la fecha ya hay más de 2.000 niños y jóvenes inscritos en estos talleres. Estos talleres no tendrán ningún costo, solo los que estén interesados pueden inscribirse en el Centro Cultural del Callao que se encuentra frente a la Plaza Grau y así aprovechar de estas vacaciones útiles.